La decisión de Miguel Márquez Márquez, impulsada por él como gobernador o que pretendan buscar cuotas de grupo, este domingo el diputado electo Ricardo Torres Origel y el magistrado del Tribunal de lo Contencioso Vicente Esqueda anunciaron que se sumarían al proyecto que encabeza Humberto Andrade para presidir el Comité Estatal del PAN. En rueda de prensa convocada con ese motivo, Humberto Andrade agradeció el apoyo mostrado por ambos compañeros de partido y potenciales contendientes, indicó que en caso de llegar a ser dirigente de Acción Nacional en Guanajuato no aceptará líneas ni siquiera del gobernador del Estado. También dijo Humberto Andrade que para lograr su objetivo buscará por igual el apoyo de todos los panistas, no importando si estos son el gobernador del Estado o los simples militantes de a pie. Los del rincón más alejado, dijo textualmente, la voz del gobernador es importante pues forma parte del Consejo Estatal del Partido, agregó Humberto Andrade, pero es igual de relevante que la del resto de los militantes. Sobre la relación que mantiene con Márquez y una pregunta capciosa de la prensa, si será similar a la que mantiene el actual dirigente Gerardo Trujillo Flores, Humberto Andrade señaló que sus decisiones al frente del Comité Estatal no serán unilaterales. Tanto Torres Origel como Vicente Esqueda afirmaron que si decidieron sumarse a este proyecto no fue con intención de obtener cuotas en su planilla. Lo hacen convencidos, eso dijeron, de que es lo mejor para el PAN. Escuchemos lo que dice el candidato, casi casi candidato oficial a la dirigencia panista. Cuando les pido confianza en que crean que es un proyecto de unidad, significa que estaremos buscando por igual el apoyo del gobierno, del Estado, del Ejecutivo y de quienes trabajan con él, hasta el rincón más alejado donde haya manifestancia de Guanajuato. Y les quiero decir, lo dije el día de ayer en reuniones que tuvimos, es tan importante el apoyo y el respaldo y la visión de tanto los unos como los otros. Si la pregunta es si esto es una línea, aquí no hay línea. Yo no tengo ni edad ni interés alguno para ser representante ni vocero de nadie.